Tengo un sombrero blanco La guitarra es mi compañera La noche voy cantando Mi canción a la luna lunera Detrás de su ventana Esperando está mi guapa Y yo con mi guitarra Las canciones de amor cantaré Ay, 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 ay Soy caballero y tengo un sombrero blanco Ay, 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 ay Estoy enamorado y por eso canto Ay, 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 ay Quiero besar tu boca Y nada más Este amor que me vuelve loco No viviré tampoco Sin poderte besar Sin poderte besar Detrás de su ventana Esperando está mi guapa Esperando está mi guapa Y yo con mi guitarra Las canciones de amor Las canciones de amor cantaré Ay, 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 ay Soy caballero Soy caballero y tengo un sombrero blanco Ay, 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 ay Estoy enamorado Estoy enamorado y por eso canto Ay, 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 ay Quiero besar tu boca y nada más Este amor que me vuelve loco No viviré tampoco Sin poderte besar Ay, 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 ay Quiero besar tu boca y nada más Este amor que me vuelve loco No viviré tampoco Sin poderte besar Este amor que me vuelve loco Vivirá pa' siempre esperando tenerte Quierendo tu amor Quierendo tu amor